Continúa la polémica a raíz de las obras que se realizarán en la avenida Aramburú en San Isidro. Y es que luego de que el Poder Judicial aceptara una medida cautelar contra la ampliación de carriles en dicha vía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó la certificación ambiental a la obra que planea ejecutar la Municipalidad de Lima. No, que consiste digamos en la rehabilitación vial de la avenida Aramburú y la avenida del Parque Sur entre la vía expresa del Paso de la República y la avenida Guardia Civil en una longitud de 1.38 kilómetros. Ante la negativa del municipio de San Isidro y los constantes reclamos de los vecinos, el vocero de MAPE, Carlos Gringas, señaló que dicha comuna no tiene ningún poder de decisión en este tema. San Isidro no tiene por qué ser notificado en la certificación porque no tiene competencia. La avenida Aramburú y Parque Sur es una vía colectora que forma parte de la red vial metropolitana. Esto es reconocido por el mismo municipio de San Isidro en su plan urbano del 2012 al 2020. Con la certificación ambiental solicitarán al cuarto juzgado constitucional de Lima levantar la medida cautelar para iniciar con los trabajos. Se va a tener que levantar la medida cautelar porque en realidad el juez lo que había dictaminado era de que se paralizara la ejecución de las obras. En realidad no se estaba ejecutando ninguna obra porque la obra no se había iniciado. Según San Isidro, la construcción de un tercer carril en cada sentido de la avenida Aramburú reduciría considerablemente las áreas verdes, motivo principal por el que se muestran en contra de la obra. La falta de certificación ambiental era lo que originalmente había sido el argumento para frenar la realización de esta obra. El Poder Judicial le puso un freno y fue algo que finalmente celebraron tanto el alcalde de San Isidro como los vecinos que se oponían a esta obra. Al parecer ya el Ministerio de Transportes le ha dado esta certificación ambiental que faltaba entonces ya todo estaría listo para que la obra empiece en cualquier momento. Andrea Chavarri se encuentra en este lugar, en la avenida Aramburú y nos trae más detalles de lo que estaban pensando los vecinos precisamente ahora de que ya se ha otorgado este certificado. Andrea, muy buenos días. Buenos días nuevamente compañeras, en estos momentos estamos acompañados al señor Carlos Bringas quien es uno de los ingenieros de la comuna limeña y pues como tú mencionabas ya no faltaría nada para que esta obra de ampliación a tres carriles de la avenida Aramburú empiece a ejecutarse debido a que ya han obtenido esta certificación ambiental. Sin embargo, el alcalde de San Isidro continúa manteniendo su postura de que esto representa un atentado contra el medio ambiente. ¿Cómo van a ser ustedes para poder ejecutar estas obras que aparentemente van sí o sí? Bueno, muy buenos días a todos los televidentes y Andrea, a ustedes. Bueno, en primer lugar debemos de indicar de que el día viernes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos notificó la certificación ambiental para la avenida Aramburú. Esto quiere decir que en este momento el proyecto desarrollado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y que va a ejecutar la empresa municipal administradora del peaje, EMAPE, cuenta con todas las condiciones y certificaciones para poder ejecutar la obra con arreglo a ley. Entonces, definitivamente la acción inmediata que se tendría que desarrollar y que se va a desarrollar en este momento es presentar el recurso correspondiente ante el juez del cuarto juzgado constitucional que dictó una medida cautelar de paralización de unas obras que nunca se iniciaron y definitivamente levantando esa medida cautelar en base a la certificación otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nosotros estaríamos en condiciones de iniciar en forma inmediata las obras. ¿Cuándo es en forma inmediata? ¿Qué fecha se ha pactado para esto? Bueno, el proyecto tiene ya un contrato suscrito, o sea, tenemos contratista, tenemos una supervisión contratada y tenemos un proyecto aprobado que cumple con todas las condiciones normativas para su ejecución o sea, que prácticamente lo único que se tendría que estar a la espera es el levantamiento de la medida cartular que esperamos que se dé con la misma celeridad con que se dio la suspensión y ejecutar las obras. Sí, tengo una pregunta, Ingeniero Bringas, Bueno, pero la cuestión es saber los tiempos, ¿no? Porque usted sabe que las obras finalmente, si es que se van a llevar a cabo pueden traer algún fastidio en las personas que transitan por el lugar. Digamos que mañana ya el Poder Judicial libera esto y se comienzan las obras. ¿En cuánto tiempo estarán? ¿En cuántos meses se concluirán las obras? Bueno, el programa de obras contempla la ejecución en 150 días. Son cinco meses. ¿Cinco meses? Definitivamente, dadas las características mismas y las necesidades de circulación en la zona, vamos a ver las horas de poder acelerar los trabajos y tratar de reducir, digamos, los plazos de ejecución. Pero eso se tiene que coordinar con la firma contratista que ha obtenido la buena pro. Claro, bien, Ingeniero. Y encima del contrato correspondiente. Muchísimas gracias por la información también, Andrea. Entonces, son 150 días a partir de que se inicie la obra, que todavía no estamos muy seguras de cuándo va a ser. Así es. Bueno, y cabe resaltar también que al alcalde de San Isidro, entonces, ya no le queda ningún argumento para impedir que se realice esta obra. Ayer lo escuchamos, por cierto, que se está lanzando a la candidatura de la alcaldía de Lima. Sin embargo, no tiene partido. No tiene organización política. No sabemos qué va a pasar. Finalmente, ¿cómo es que se concreta esta candidatura?